El FSC es Forest Stewardship Council, es el nombre en inglés, en español significaría algo así como el Consejo de Manejo Forestal. Es una organización civil sin fines de lucro formada por miembros internacionales que pertenecen y representan los tres diferentes sectores, el ambiental, el social y el económico. Nuestro principal valor como organización es que estas organizaciones, empresas, actores sociales, ONGs, tienen el mismo poder de decisión dentro de la organización, lo cual significa que nosotros también garantizamos que, por ejemplo, las empresas no dominen en cuanto a sus intereses. Estos intereses de las ONGs ambientalistas o de las comunidades indígenas, sindicatos, etcétera, toda esa amplia gama de actores que forman parte de nuestro sistema. En el caso de Latinoamérica y en particular de Perú, vemos que hay un potencial muy grande para que el consumidor, desde un público infantil, desde los niños hasta la población muy grande juvenil que nosotros tenemos en nuestros países, puedan entender que si uno hace una compra responsable está impactando de manera positiva en el medio ambiente y que uno tiene como consumidor esta facultad o esta posibilidad de hacer un cambio cuando uno elige comprar un producto en comparación a otro. Y no solamente es el impacto positivo, sino el potencial impacto negativo que puede causar comprar un producto forestal o de fibra que no tenga la certificación, porque los niveles de prácticas inaceptables en el bosque en nuestros países son muy altos. Nuestra estrategia a partir del 2014 es una estrategia mucho más orientada a contar la historia FSC al consumidor final. Nosotros hemos trabajado mucho a nivel corporativo con empresas como Tetra Pak, empresas como McDonald's, por ejemplo, Coca-Cola, Ikea, Kimberly Clark, las empresas líderes a nivel mundial para que ellos se comprometan a certificarse con nuestro sistema, pero ahora también tenemos la necesidad de vincular mejor al consumidor para que estas empresas vean también un beneficio, digamos, comercial de tener la certificación FSC.